Pero ahora es el turno de los señores para que disfruten un poco de moda, vean por qué lo digo. Moda, sex appeal y estilo es lo que fusiona el diseñador de calzado Stuart Bitesman, quien desde hace varias temporadas presenta un fashion film para complementar las campañas de sus colecciones. Este año, por primera vez, una mujer fue la encargada de realizar el cortometraje. Se trata de Julia Restois, directora reconocida, fotógrafa, modelo y creadora del sitio web Romy and the Bunnies. Ella, al igual que James Franco y Nino Muñoz, se inspiró en la creatividad de Stuart Bitesman para desarrollar esta historia, a la cual tituló Rock, Roll, Ride. La actriz y modelo, Poppy Delevingne, protagoniza el video al lado de Dylan Penn, nada más y nada menos que la hija del actor Sean Penn, quien causó revuelo al posar desnuda para la revista Treats en abril de este año. Ambas muestran la colección Otoño-Invierno 2014 de Bitesman en imágenes por demás sensuales y con un toque rebelde. Como fondo, escuchamos el track Ride de la cantante en lana del rey, quien con su voz enfatiza los atributos de una mujer sensual, confiada, libre y coqueta. Después de ver estas imágenes, seguramente desearás vestir un par de botas de este diseñador norteamericano, quien es la estrella de las alfumbres rojas del mundo. Informó Jessica Pacheco. Lo dije para los señores, para que tomen ideas y sepan qué regalarle a sus novios, a sus esposas, no crean que por otra cosa, la verdad, porque es un video y puede decirse que también es un fashion film, de esos que nos estás mostrando últimamente, Uriel, porque la plástica, la estética cuenta una historia y sobre todo, pues lo más importante, por supuesto, es ver la colección de Stuart Bitesman, que me encanta y que ya se está usando mucho, como vieron, estas botas tipo motociclista con las mujeres, que las pueden combinar también con vestidos. Esa es mucho la tendencia que traen varias firmas para esta temporada de otoño-invierno, así es que atrévanse porque se ven espectaculares. A mí me gusta mucho. Sí, aparte creo que Stuart empieza como a cambiar un poquito de los estiletos, a evolucionar como a otro tipo de calzado, aunque él, muy bien, una ocasión me tocó entrevistarle y me decía que las mujeres en tacones eran lo mejor en el mundo, pero bueno, pues hay variedad para todo. Y sus tacones son de los mejores en el mundo, así es que bueno. Y ahorita, pues con estas dos mujeres que están guapérrimas y las dos, como tú lo comentabas en el corte de María, que son, pues sí, también socialites de Estados Unidos y modelos, pues qué mejor. Yo creo que a ti te gustó mucho. La verdad es que yo siempre decía, este programa está diseñando, yo creo, para la pura mujer, ¿no? Ya, gracias a Dios, nos dieron algo, ¿no? La verdad es que yo siempre me ponía nervioso aquí con mis compañeras, siempre comentando de que fuimos a ver a tal modelo y fuimos, no, ya nos tocaba. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.